Hola que tal amigos, bueno en esta ocasión pues les quiero mostrar un poquito como funciona la aplicación de la LAMOC yo sé que no soy el único que trabaja en esto ya varios estén adentro, la aplicación si ya se ha extendido o sea, para su ritmo, pero se está extendiendo entonces pues pues la idea de hoy es mostrarles más o menos cómo es que funciona, creo que ya todos sabemos que ya la mayoría hemos trabajado en algún tipo de plataforma no importa cual sea pero pues todos ya tenemos una experiencia más o menos similar, prácticamente creo que casi todo es idéntico claro, con diferentes normas aunque ya hayas trabajado, lo digo por experiencia yo empecé trabajando con Rappi por una o otra problemita, tuve que salirme pero cuando entré a LAMOC que fue la siguiente aplicación con la que yo empecé a trabajar si como que se me hacía más difícil por ejemplo que uno está acostumbrado de que al menos Uber te da la dirección bien exacta luego de repente tú llegas y pues literal vas a llegar a una tienda entonces aquí pues no es así nosotros prácticamente manejamos mensajería lo cual nosotros tenemos que llegar a un domicilio ese domicilio pues a veces no lo sabemos ver pero la aplicación normalmente siempre viene en la dirección es un poquito más complicado por el simple hecho de que luego a veces las direcciones no coinciden o los números que te dan o sea, que existen ante Google Maps pero pues ante tus ojos no porque luego llegas y me ha pasado que luego a veces dices por un ejemplo 38B y donde está la ubicación te manda que ya son 127, 140 o sea, están salteados entonces dices bueno, tú dices bueno, entonces este o sea, que es lo que realmente estoy buscando, ¿no? y pues este bueno pues si sin más ni menos pues aquí les traigo este video espero que sea de su agrado es igual y pues este pues voy a recoger un pedido ahorita aquí y creo que ya llegué se me hace que salga con este carrito blanco por ahí más o menos según la aplicación ahí me manda bueno amigos aquí las cosas son un poquito más complicadas no es el número hola, buenos días vengo por la muestra de GT ¿la muestra de GT? ajá, es una lonchera gris le faltan esos tornillos de la picadora los golpes que se llevó pues no fue mucho nomás fue este de aquí este de acá y este de aquí pero pues el madrazo que me llevé yo pues ese sí así me duele hola, ¿qué tal? 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 sería todo gracias 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 para luego vamos vamos ay, me equivoco es una gran parca será mi vida es una gran parca además también pinche flotos vamos a poner la chila aquí Si me veo muy tieso, perdón Es que la verdad Pues Te digo que me duele Mi cuerpo Me duele mi costilla todavía, la verdad O sea, no es mi costilla, es como que Mi piel, háganme cuenta que Pues me duele algo Ay, Dios No sé que sea, pero No, pero sí, la verdad Pues bueno Ahora sí Ya quedé Ya recogí el pedido Y pues vámonos Y bueno amigos Como verán, como vieron Si es un Una pequeña lata Esto Pero pues igual a todos Siempre es así, es como en todo Pero veo que a veces Si no, no viene la dirección Si no, uno tiene que Que, hay que buscarle Y Y luego así A veces este Háganle cuenta que A veces si es algo tardado Pero pues Pues no nada Creo que todos los trabajos ¿Qué creen? Que con los mismos golpes Cuando brinco un tope Pues no vale No vale No vale Hola, ¿José? Ya está, yo lo recibo ¿Sí? Sería todo Muchas gracias Permiso Bueno, amigos Creo que sería Pues Todo El completar la entrega Si sentí que me quitó 50 pesos Creo que fueron que me quitó Es que lo que tiene la aplicación Que si te cobra un poquito de más 100 pesos Que todo el resto Se ve un poquito más Por la simple razón De que estos son pedidos grandes Entonces, este Por lógica Pues tú no ves este O sea, lo ves más Pero pues normalmente Siempre te van quitando A veces creo que te quitan De 10 pesos de cada 100 Pero por todo Hay tres pases creo Te van quitando como 25 pesos Por cada 100 pesos Algo así No entiendo lo de bien eso Pero pues Sería de sosteneros Y pues Bueno, hámonos Este Ya no había tiempo Grabar antes La verdad Se me olvidó Y este Pues Ahorita venimos Por este Es un sobre Vamos a echarlo acá Es lo que realmente Se está Se está recogiendo Al Alamop No pude recoger Ese No pude este Grabar mucho antes Hubiera estado chido Sinceramente Lo olvidé No me acordé La verdad Entonces ahorita Vamos a ir Entonces ahorita vamos a ir Vamos a ir a Santa Cruz Puntos Sí En el siguiente Que voy a ir ahorita ¿Qué voy a hacer? Todo esto Mira En Capac Lo que va a Besares Todo esto va a Aztecas Que es la primera parada Escapotelco Todo esto es Aztecas Ajá Y este va a avisar A este Ahorita No se cae nada Ni se derrama No hay problema No Lo que pasa Es como Traigo Para acomodarlo Más bien Ajá Sí Sí Me llegó su mensaje Dando la vuelta Y digo Ah es que ve Bueno A ver si ya Sigue ahí Ajá Ya aparece aquí A ver si dice Según hay que salirse De la aplicación Y después de ahí Hay que reiniciarla Según Sí me aparecía yo Creo que anotabas Esto por ahí Por Mundo E Algo así Ajá Por ahí me aparecías Sí fui a entregar Un pedido por E Por satélite Ajá Y de ahí lo tomé Ajá Ajá Pero Sí me aparecía yo Si vienes o no Juan ¿Qué onda? Porque ahí te llama 10 minutos Bueno decía A 9 minutos Y ya me han pasado Como 10, 11 minutos Y dije ¿Qué onda? No, 9 minutos No, no voy a hacer Que cancelen No, no, no Normalmente mando mensaje Y me espero ya Ajá Hasta que me cancelen Si no Es que luego Así me ha tocado De que Voy llegando Por así Ahorita aquí Ajá Vengo en el árbol Y cancelan Y cancelan No Pero sí Bueno Con permiso Pues buen camino Cuidete mucho Gracias Gracias Ay, pesa Ay, pesa ¡Suscríbete! A veces resistente y a veces no. A veces aguanta, pero antes de llegar a donde tiene que estar se rompe. Se llega a desbalancear mucho, pero... Muchas gracias. Es que el pasaje, o sea, realmente el número es por aquí. Ah, muchas gracias. Es que entras normalmente cuando te vuelven a mandar, entras por aquí y es un edificio que está aquí en medio. Lo que pasa es que el número 21 es un edificio. Es este edificio. Ah, ya. Ajá. Es que lo estaba buscando de acá, pero lo perdí y vi un 21 allá, pero me dijeron que no era. No, haz de cuenta que el 21, o sea, es esta entrada. Entonces ya entras normal y hacia tu izquierda es tan difícil. Ah. Es que es este mismo, nada más que hay que entrar hacia acá. Digo por el principio, pero lo haces. Ok. Gracias. 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 ¿Para cartos? ¿Para cartos? Sí, sí es para Carlos Gracias Hasta luego ¿Por qué? ¿Por qué? Es que estaba de qué lado ¿Por qué la ubicación me mandaba a qué lado? Sí, entonces ¿Cuál es? Sí, es este A ver, permítanme No sé qué sea, pero está mojado de abajo Sí Bueno amigos Pues eso fue todo Hay que ir por allá Vamos aquí porque Vamos a poner más bien las Los gigantes y todo ese rollo Creo que la verdad pues sí El animal y avenida de los bosques Huixquilucan Sí Es Villa de las Palmas, ¿verdad? Sí Ok Muchas gracias A usted A la parte de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de Madrid Bueno amigos, pues este, ya vamos a entregar el último pedido, espérame. Ah, ¿está allá? Ah, por aquí no, ¿qué? Ah, ya entregar. Ah, ya entregar. Y bueno amigos, pues creo que sería todo por el, por parte del video, este, ya no pude grabar, se me acabó la memoria la verdad, y pues eso sería todo, si les gustó, este, pues compartan, denle like, suscríbanse, y si no, pues igual denle like. De igual manera, muchas gracias por tomarse el tiempo, hasta la próxima.